Y para eso se necesita tener seguridad, guardias de seguridad profesionales, se necesitan tener cámaras y si el abanque no tiene la capacidad para poner esas cámaras, pues el municipio si tiene la capacidad para rentarle las cámaras. El municipio tiene la obligación de, de verdad por los intereses de toda la población y de todo el mundo, comercio, banca, industria, hacia el exterior de las instituciones, de las casas, la seguridad es hacia el interior y la obligación de los banqueros es darle seguridad a las instituciones. Lo que nosotros requerimos es aumentar la cultura de la denuncia para que cualquier persona que se sienta afectada acude a la Procuraduría, haga la denuncia y se haga la investigación.